La quinta exposición que hacemos aquí en Linares, en el Centro de Interpretación, y bueno, pues otro año más con la gente que viene a visitarnos y la gente de Linares, recordando nuestro patrimonio a través de los minerales y la herramienta y fotografía de aquella época. Para los despistados, ¿qué se va a encontrar la gente cuando venga aquí? Sí, hombre, pues se va a encontrar un poquito de nuestra historia, sobre todo en las minas, Linares. Tenemos una gran variedad de minerales de distintos coleccionistas, somos cinco los que hemos expuesto este año, y aparte este año se le ha hecho un homenaje al compañero Andrés Caballero, maestro madrista, amigo, compañero y vecino nuestro, y además colaboró con nosotros también los primeros años en la exposición de minerales, y este año se le ha dado ese reconocimiento, se le ha dado el alcalde, le ha dado una placa conmemorativa a la familia, al hijo, a uno de sus hijos y a su nieta. Precisamente en ese acto, pues bueno, se me está poniendo ya el bello de punta, nada más que recordarlo. Nos emocionamos casi todos los que estábamos aquí. Se le llama exposición de minerales, pero hay más cosas, hay utensilios. Sí, hombre, siempre hemos puesto exposición de minerales, pero es minerales y utensilios de la minería, fotografías, minerales, herramientas, en fin, que hay de gran variedad de cosas. Por ejemplo, ahora este año tenemos también dos bicicletas de aquella época, una de los años 40 y otra de los años 60, que las tenemos aquí también expuestas. Todo lo que era relacionado en aquella época y la actividad que había minera, canastillas de mimbre, carburos, en fin, hay muchas gran variedades, sobre todo sobre la minería. ¿Qué piezas destacarías, tanto con los minerales como con los utensilios? Bueno, este año hemos renovado algunas piezas de minerales en las vitrinas, hay bastantes nuevos, pero en fin, luego en tamaño grande pues tenemos allí una carcita de la Unión, que fue un cambio con un compañero también coleccionista de la Unión, y la tenemos aquí expuesta, una pieza muy guapa y hermosa. El tamaño que tiene es lo que también es muy llamativa, una geoda muy buena, la de cuarzo con manganeso, y es una de las piezas principales ahora mismo que hay en la exposición, aparte de los minerales típicos de Linares, que tenemos representado en cada cuadro que tenemos colgado, de cada exposición que se ha ido haciendo, ese mineral está expuesto también, lo tenemos en vitrina. Entonces se están viendo las 15 exposiciones, se están viendo en minerales dentro de la vitrina. Martillos perforadores, son tres los que hay, uno que es de un compañero que también no lo sé, de minero, otro de la hija de un minero, y otro que es el mío, lo tenemos ahí, son tres martillos perforadores, neumáticos de aquella época, pues hay también machotas de la época de los años 40 o por ahí, que son las que servían para machacar los pintos, antiguamente en los lavaderos de mano. En fin, hay cosas, tiempos muy atrás y otras buenas de las últimas que son como son los martillos, la machota, digamos, de los más antiguos, y estos martillos perforadores ya eran modernos en nuestra época, en el 90, en el 91, que fue cuando cerramos. ¿Este año hay jornada de intercambio? Sí, este año la jornada de intercambio será el sábado, último día de feria, día 1 de septiembre, estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media, a las 2 menos largo, y luego volveremos a las 4 y media, hasta las 8 y media de la tarde, y estaremos aquí en lo que hay en el muelle de la estación, fuera. Estamos ocupando el tiempo que tenemos ahora libre en lo que nos gusta, y bueno, hay que disfrute la gente con nuestra afición y con nuestra historia. ¿Os movéis por otras ferias? Sí, normalmente para conseguir estos minerales hay que moverse, o bien salimos a picar minas antiguas o canteras, y si no, ya cuando no, a las ferias, ir visitando ferias, y en esas ferias, como yo he hecho este año pasado, intercambiar esa pieza. Yo di dos de Linares o tres, y ellos me dieron esa pieza, al cambio, en fin. Es el negocio ese que tenemos de yo pico, yo cambio con esta gente, yo vendo, ese dinero lo invierto en otra pieza, en fin. Y consiguiendo la de una manera u otra hay que conseguirla, si queremos ampliar la colección. Porque lo hemos hablado otras veces, los minerales de Linares están buscados, ¿verdad? Hombre, el mineral de Linares tiene mucha fama, y ya son veintitantos años los que llevamos sin minas, ¿dónde pueda conseguir un mineral de calidad? Porque el mineral masivo todavía encuentra por ahí en las escombreras, pero una pieza cogida de la mina ya no se puede, los patos están inundados, entonces había que intercambiar con la gente de Linares. Nosotros sabemos que son apreciados, entonces les apretamos un poquito las clavijas para pillar piezas buenas. Esa pieza que yo he conseguido por tres de Linares, creo que está muy bien el cambio hecho. Ni haya perdido ni yo tampoco, pero creo que está bien hecho el cambio.